¡Hola a todos chavales! Soy Borja News y estamos en Go Recon Phantoms, este gran juego, mejor persona, que bueno, ya sabéis todos que soy el pro, ¿no? Soy aquí el que manda, y los desarrolladores me contrataron para hacer sus gameplays, ¿no? Porque dice, hostia, nosotros que hemos creado el juego no sabemos cómo se juega tan bien como tú, por favor, Borja, haz un gameplay, un gameplay de estos que haces tú, buenos, buenos, eh, suscribiros, uy, mensaje subliminal Mira, mira, ¿quién sabe hacer la tortuga mejor que yo? ¡Nadie! Bueno, a lo que íbamos Tengo una ametralladora que no es muy buena, ¿no? Pero para estar a la altura de esta gente, hostia, hace tiempo que no me... Que no me pongo yo aquí y estoy despista, he hecho Venga Uno para el alcantarillado Bueno, ahora ya comienza la cosa, venga Cogemos esta Esta no, esta no, sí, la voy a coger esta Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, y en este gameplay yo os voy a enseñar a ser unos auténticos pros como yo, ¿no? Es difícil, es difícil, pero poquito a poco iréis cogiendo el gancho Voy a mirar, perfecto, tengo el micro activo, ¿no? Muchas veces me pasa, hablo y tal, y soy un gilipollas porque no me está nadie aquí Eh, eh, tranquilo, mierda, ya empezamos con la puta mierda esa Está por aquí abajo No me gusta que estén por aquí abajo Hostia, chaval No No No, no, mira Mira, ¿qué es eso? Un cheto Un cheto Lo estamos viendo Grabado y reportado Es broma Eh... Oh, no Bueno Dejémonos de gilipolleces Eh... Lo estamos viendo claro Casi ganamos la partida O sea... Bueno Venga, vamos a hacer esto por aquí Yo no me quería hacer daño Eh, 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 me cago en todo Mira, ha aparecido de la nada y está grabado Testigo El Flea ese El Flea Flea en nombre de Cheto Venga Eh... Me estoy poniendo nervioso Porque esto es un gameplay de pro Y claro, pues no No es pro, ¿no? Pero ¿por qué no es pro? Yo os lo voy a decir Porque son unos chetos asquerosos Mira, si lo he matado yo Lo he matado Mira, me cago ya Me cago ya en todo, eh Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está? A ver, ¿dónde está? Mira, mira Me voy a poner nervioso Y entonces ya voy a hacer yo aquí El eucalipto nazi Y ya verán El eucalipto Mira, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Que vaya corriendo! Yo voy corriendo, eh ¡Tira! ¡Venga, hijo de puta! Mira Mira con qué arma Mira con qué arma me han matado El arma es Cheto Se arma el hacker Se arma Mira, mira Por favor Mira yo Aquí Voy a coger Voy a coger el otro arma ahora ¿Vale? Porque Voy a coger ¿Vale? Balas especiales No me hacen falta Pero las voy a coger No vaya a ser que nos mate Por esto, ¿no? Porque a los chetos A lo mejor esto no le afecta Pero Ya veis Que aquí todo el mundo Usa Chetos Menos yo Yo no uso Chetos Y Y que la gente Oh sí Oh sí Lo estoy viendo aquí Vete Este vieja ¿Cómo se agacha? Aquí se agacha Mira 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 Cheto Uff Estoy muy mal de vida Y yo es que no Uff Mira Mira Y ni pone con quien me ha matado ¿Por qué? Ya lo sabemos, ¿no? No hace falta decirlo Voy a ir con esta arma Que es más mala Para que O sea A lo mejor De tan mala que es Igualmente mato Yo mato con todo Ya lo estáis viendo El scroll me va mal Mira La partida Casi Casi ganada Diez puntos que me han dado No sé si son de consolación O de pena No sé por qué hemos perdido la partida Yo lo he hecho la verdad Muy bien Muy bien Aquí hay españoles Y en esta no Será por eso Vamos a Vamos a ponernos bien Venga Vamos a coger la buena Este es el mapa que me gusta Este es el mismo mapa Bueno, pero Vamos a ganar la partida ¿No? Porque esta sí que la vamos a ganar A lo que yo siempre gano Es que es raro Es raro que yo pida dando Y Z, H1, Z1 En todo eso Hoy me ha agregado otra persona Que supongo que estará viendo este vídeo Comentad Por favor Eh Que Que ¿Cómo he cambiado yo la vista esta? Ah Ahora Eh Que si tenía el H1, Z1 Porque claro La gente A ver Yo lo voy a decir Porque ya esto parece ya demasiado ¿No? Eh Si yo subo un vídeo Enseñando lo que tiene H1 Y esas cosas No significa que lo tenga Simplemente Eh Significa que Voy a decir una gilipollas Que los zombies son malos Iba a decir Bueno Significa Coño Vale Venga Vamos a ello, eh Vamos a ello en uno Vamos a ello en dos Vamos a ello ¿Pero qué haces? No Cheto Bueno Lo que iba a decir Significa que bueno Y si me habéis jugando alguna vez A H1, Z1 Vamos a dejarlo ahí ¿Sí? Porque yo claro Yo tengo contactos del gobierno Todos muchos, sabéis De la CIA Y de los Illuminatis Y Y me pueden dar juegos Antes de que salgan Pero el H1, Z1 No lo tengo Y es el Photoshop Que cuando me pongo a editar imágenes Pues lo edito desde Steve ¿Vale? He explicado eso Ya está Otra cosa Bueno Lo iba diciendo No tengo el H1, Z1 Ojalá lo tuviera No hay cosa Madre de Dios Pero Ni el ojo le he dado Para que veáis Para que veáis ¿Vale? 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 Venga, venga Venga, venga Venga Ahora sí, ¿eh? Ahora Me da igual el scan, ¿no? Porque Total Yo los mato igual A ver Yeah Las tatuas ninjas He apostado mi vida Por un arma cheto Ojito Bueno, este vídeo Lo hago también Porque me lo han pedido No, me han dicho Oye, Borja Yo cada día Lloro Yo cada día Lagrimo Por las noches Lagrimo mucho más Y yo, Borja Quiero jugar como tú Y entonces Le he dicho Vale Haré un vídeo Porque Bueno, me ha pedido Que haga un vídeo Exclusivamente De este juego Porque me ha dicho Porque me ha dicho Que claro Siente Siente Que yo Tengo aquí un poder Sobrenatural Ante todas las personas De este mundo Y que quiere Quiere aprender A controlar estos poderes Cíticos y mentales Como yo Entonces yo le he dicho Que ningún problema Yo no tenía ningún problema En ayudarlo Y yo nada Pues yo le he dicho Que Que sí Que encantado Que yo le ayude Encantado Vamos Encantado Si él me paga Lo que me ha dicho Que le pague Porque yo Lo estoy esperando Ese dinero Niño No, es broma Yo lo voy a ayudar Sé que yo tengo un poder Y yo lo voy a ayudar Porque soy una muy buena persona Me van a dar por aquí Me van a dar por allá ¿Hemos ganado? Me, me, me Sí Eh ¿Me podéis decir? ¿Me podéis decir? ¿Por qué hemos ganado? Eh ¿Me podéis decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 775 puntos Que se dicen rápido Son míos Que me diréis Eres el peor de la partida Sí No te lo voy yo a negar Cuando no se niegan las cosas No se van a negar Pero Lo habemos visto claros Lo habemos visto claros Y ahora En el último minuto Que queda de vídeo Me voy a cargar Ni a uno Ni a tres Sino a cuatro personas Chan, chan Voy a ir con todo Munición especial Venga Con todo Estamos que lo regalamos Vamos Venga Están por aquí Están por allá Venga Vamos Vamos Vámonos Dos Oye Que no pensaba yo Que me iba a salir También Recarga coño Recarga me cago en tu puto Madre de tus putos No pasa nada Ningún problema A cuántos me he cargado A tres Yo que he dicho A tres No he dicho a cuatro Es mentira Y ya está chicos Espero que os haya gustado el vídeo Liken para más Me enorgullece Gratamente Que ya Por cierto Lo quería comentar Soy partner De TGN Porja Ya empezar a cobrar millones Si también Pero Lo que más me importa de eso Es que ya podré hacer directos En los que me dan Una o dos personas Pero ya son dos personas Que me ven Que no me han visto antes Y bueno chavales Lo dicho Me despido Like caso Para más Eso está copiado Si Y No Luego me lo decís En los comentarios Y tal Y nada chavales Lo dicho Me despido Esto es un bucle Si Esto es un bucle La verdad es que os quería comentar Que H1Z1 sale Lo voy a decir así de pronto Dos semanas Vale Venga Adiós